¡Hola a todos! Mi nombre es Dayana Sigala y estoy muy emocionada de compartir este video con ustedes. El deseo de mi corazón para este canal es poder compartir videos enseñándoles más acerca de Dios, la Biblia y otros temas. Y hace unos días le pedí a mis seguidores de Instagram que me hicieran preguntas y en este video estaremos contestando algunas de esas preguntas. ¡Empecemos! Pregunta número 1. ¿Qué fue lo que te animó a comenzar YouTube? ¿Serán vlogs? En mi corazón tengo el deseo de compartir mi fe con ustedes y mi fe está en Dios. Tengo el deseo de enseñarles más acerca de la Biblia y compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con ustedes. Y no, mis videos no serán vlogs, pero serán videos de enseñanza. Pregunta número 2. ¿Cómo te va en tu vida de casada? Recibí varias de estas preguntas y la verdad estaba muy emocionada para contestarlas porque la verdad Dios me bendijo con un esposo increíble. Y la razón por la que confiadamente puedo decir que nuestro matrimonio seguirá siendo igual de fuerte es porque desde un principio mi esposo y yo tomamos la decisión de poner a Dios en el centro de nuestra relación. Lamentablemente vivimos en un mundo que ha predefinido el significado de un noviazgo, un matrimonio y aún el acto del sexo, algo corrupto que no honra a Dios. Cuando Él fue el que los creó para hacer algo hermoso, puro y que le brinden honra a Él. Y hablaremos más acerca de estos temas en el futuro. Pregunta número 3. ¿Cómo fue que conociste de Cristo? Bueno, mis padres me criaron en la iglesia, pero desde muy pequeña aprendí a tener una relación personal con Dios. Me interesaba mucho aprender acerca de la Biblia, aprender más de Dios. Y cuando crecí, me gradué de la high school, tomé la decisión de estudiar teología, que es el estudio de la Biblia, y desde entonces decidí en los caminos de Dios. Pregunta número 4. ¿De cuántos meses estás y saben el sexo del bebé? Actualmente tengo 14 semanas de embarazo y aún no sabemos el sexo de nuestro bebé, pero hemos tomado la decisión de hacer una revelación del sexo con nuestros familiares y nuestros amigos cercanos una vez que la doctora nos dé esos resultados. Realmente estamos muy emocionados de conocer a nuestro bebé. Compartí mi testimonio con mis seguidores en Instagram, pero de muy pequeña me diagnosticaron con PCOS, y es una condición que causa infertilidad. Y mi doctora me había dado recomendaciones de tratamientos que yo podía empezar una vez que Cristian y yo estuviéramos listos para tener un bebé. Pero Dios conocía el deseo tan grande en mi corazón de ser mamá, y nos bendijo, nos bendijo con un bebito, y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y recibí varias preguntas acerca de la Biblia y la fe. ¿Cómo puedo empezar a leer la Biblia? ¿Soy principiante? ¿Qué Biblia en español me recomiendas? ¿Cómo mantener la fe cuando todo está complicado? ¿En algún momento de tu vida pensaste en dejar los caminos de Dios? Y todas estas preguntas son muy buenas. Y sé que muchas veces nos puede dar vergüenza, o tenemos curiosidad, pero no sabemos cómo hacer preguntas. Y quiero crear una comunidad donde todos se sientan cómodos de hacer sus preguntas sin temor de ser juzgados, porque en este canal eso no va a pasar. A medida que conocemos más de Dios, hallamos paz, felicidad y sentido en nuestra vida, incluso en un mundo de caos. Así que si a ti te interesa conocer más de Dios, aprender a cómo leer la Biblia, aprender a orar, y cómo tener una relación cercana con Dios, este canal es para ti. Y te doy la bienvenida. Muchas gracias a todos los que participaron mandándome sus preguntas, y también a ti que estás viendo este video, y nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!